Hola, ¿qué tal? Buen día Sí, me lo robaron en el transcurso de las 3 de las mañanas hasta las 7 Que bueno, estaba dentro del terreno, digamos en el patio de mi casa Bueno, me levanté a las 7 de la mañana y el auto no estaba, me lo habían sacado Sí, el auto es un PIA 147, color grisecito, verdecito claro La patente es RNT 821 Y tiene en la parte de atrás la luneta de vidrio polarizado Sí, hice la denuncia correspondiente en la policía de La Rivera No fue malo, pero me hubiese gustado que hubiese sido un poquito más ágil la denuncia Bueno, ya que tardó un poquito el tiempo en tomarme la denuncia Pero bueno, ahora estoy a la espera ¿Hubo demora, dices vos, en tomarte la denuncia? Sí, sí, me hubiese gustado que hubiese sido un poquito más ágil, digamos Tampoco fue una eternidad, pero me hubiese sido que... O sea, de hecho si se hubiesen ido de un lado fue como bastante el tiempo para alejarse con el auto ¿Qué respuestas te han dado hasta ahora? Hasta ahora no, ninguna, ninguna, ninguna ¿Y para cuándo te dicen que van a tener algo o por lo menos que se van a comunicar con vos? No, no, me dijeron que el juez quería hablar conmigo Porque me preguntaron si yo tenía enemigo o algún tipo de problema con alguien Bueno, no, soy una persona, un trabajador, digamos, no me llevo mal con nadie No le debo nada a nadie Este... Pero eso, eso es lo único que había estado ahora bien No, no hay otra respuesta No, 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 no Gracias.